Voy a tocar aquí en Querétaro, somos un grupo de aquí en Guanajuato Bueno, vamos a tocarles una composición Se llama Plastic Beach Es algo mal, muy diferente a lo que están tocando aquí Pero esperamos les guste Esto, les voy a pedir que en alguna parte de la canción Grite el fucking beach ¿Ok? Nosotros lo pedimos y ya lo hacen ustedes Esta nueva se llama Plastic Beach Otra vez ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.